Vamos a comenzar nosotros ahora nuestro espacio de desayuno, dándole la bienvenida al gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada, el contador Daniel Álvarez. Ante todo, muy buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias por venir, Daniel. Siempre es un gusto recibirlo. Como le decimos, el termómetro del campo. Claro. El termómetro del campo. Novedades. Momento de renovación en la cooperativa agropecuaria. La cooperativa ha tenido una renovación dentro de su consejo de administración, después de casi 18 años como presidente de la cooperativa, Raimundo, y se ahogía a don Paso del Costado, porque hay que reconocerle a Raimundo su predisposición, su trabajo. Uno tiene que entender que los cargos en la cooperativa son adhonores. Y hay gente que le dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo propio para que eso realmente funcione. Raimundo estuvo durante 18 años como presidente de la cooperativa. Encabezando un equipo que ha tenido muchísimos logros en este tiempo. Una muy buena gestión. Ha crecido mucho la cooperativa. Una muy buena gestión. Y ha entendido que era el momento de dar un paso del costado, ha entendido que hay ciclos, que hay etapas. Y yo creo que generalmente esos ciclos y etapas son los más difíciles de cumplir porque uno da un paso del costado. En un momento como el de Raimundo, en plena actividad, en pos de una instancia que hoy considero superadora, es digno de resaltarlo. Así que bueno, sigue estando en el consejo de administración, por supuesto acompañando y poniendo todo el esfuerzo para que al nuevo presidente y al nuevo equipo le vaya bien. Y se ha incorporado, ha habido una renovación en los cargos más importantes del consejo de administración, de gente joven, pero gente que hace mucho tiempo que viene trabajando en la cooperativa. ¿Quién es el nuevo presidente? El nuevo presidente es Germán Carman, un chico más joven, pero con mucha experiencia. Una tradición familiar muy vinculada al sistema cooperativo. Un productor importante, un productor que hace las cosas muy bien y creo que es un poco el reflejo de lo que tiene que marcar para ser presidente de la cooperativa de la pecuaria de Tandil. Y está acompañado por dos personas más, Ignacio Zavaya, que es el secretario, y Gustavo Lazarte, que es el tesorero. Gente joven, pero que hace mucho tiempo que trabaja en la cooperativa, que tiene la experiencia suficiente y que está en línea con la línea o el trabajo, la política de la cooperativa de la pecuaria de Tandil. Manteniendo el equilibrio en lo que tiene que ver con las integrantes de otras comisiones que han venido trabajando durante tanto tiempo y también por la cooperativa, ¿no? Yo creo que quizás uno de sus logros es haber tenido dentro de su consejo de administración gente que ha pensado fundamentalmente y principalmente en la cooperativa y no en su situación personal. Entonces eso es mucho, muy importante. Y más para uno quien es el gerente y tiene que ser adelante una gestión, si encuentra el respaldo en un consejo de administración, aunque piensa, por sobre todo las cosas, en el bien de la cooperativa y no el interés personal, eso es mucho más fácil. Y eso es mucho más fácil porque los gente, el resto de los socios que ven esa imagen y ven que la gente que está en el consejo de administración está para sumar y no para obtener réditos personales, hace que le tenga mayor confianza a la cooperativa. Bien. A ver, cosecha gruesa, decíamos hace un ratito, ¿cómo viene? Se habla de cosecha récord, ¿qué están percibiendo ustedes a partir de los asociados? No, mirá, acá parte de esa cosecha que es el girasol prácticamente está terminada, estamos empezando con eso que es soja primera, nos falta después el maíz y soja de segura. Pero que en Tandilón tenemos una buena cosecha. Una buena cosecha, yo no me animaría a hablar de cosecha récord ni mucho menos, simplemente una buena cosecha. Los girasoles están terminando, ha sido muy variable, van desde 2.000 a 3.000 kilos los rindes de los girasoles, es una cosecha normal y razonable para Tandil, estamos empezando con los primeros lotes de soja y vamos a tener soja que va a estar entre los 2.500 y los 3.000 kilos, de primera, es una buena cosecha. No son los rindes que uno escucha a nivel nacional de 3.000, 4.000 o 5.000 kilos de soja, que no son propios de esta zona. Correcto, eso le voy a decir, no es de zona núcleo. Las sojas de segunda, clima mediante, tendríamos que chafar una semanita más en helada, creo que vamos a tener una cosecha también razonable y posiblemente el maíz, que es lo que mejor está en este momento, van a tener una muy buena cosecha. Pero yo creo que en general, en general, estamos ante una buena cosecha. Y más allá de la situación económica, financiera y social que vive el país, y que estamos realmente muy complicados, si somos conscientes, y el sector agropecuario forma parte de este país, no es que sea una excepción, creo que para ciudades como Tandil o para cualquiera de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, el haber una buena cosecha implica que trabajan los prestadores de servicio, trabajan los transportes, trabajan los proveedores, tiene vida, hay actividad, más allá que el producto después cuando cosecha, vende y paga, lo que va quedando es propio de la rentabilidad de un país en crisis. O sea, no tenemos que hacer esa excepción. Va a tener muy buenos rindes, pero también por otro lado, fruto de una realidad internacional, de una relación stop-consumo, donde no solo hubo buena cosecha en Argentina, sino en todo el mundo, ha habido una calidad de precios internacionales importante, y este año estamos con retenciones que el año pasado no teníamos. Entonces, una soja que el productor agropecuario el año pasado cobraba 270 dólares, este año cobra 210, 60 dólares menos por tengada. Esa es la realidad. Correcto. Igualmente, con esta realidad, ¿los números cierran para el productor? Yo creo que hoy la agricultura, y fundamentalmente la agricultura con campo arrendado, cierra con una rentabilidad muy baja, muy baja, con rindes muy altos, y con un riesgo importante por la inversión. O sea, que es un negocio de riesgo. Fundamentalmente, cuando hablamos de campo alquilado, los márgenes son mínimos y la suma invertida en una industria cero abierto es muy alta y el riesgo es muy importante. Bien, clarito, un diagnóstico bien preciso. Y en cantidad de productores con campo propio y con campo arrendado, ¿se puede hablar de algún porcentaje? Digamos, es una cifra importante la que arrenda, ¿no? La cooperativa agropecuaria tiene una realidad distinta a la media nacional. Cuando uno habla de la media nacional, uno habla que el 70% del campo es arrendado y el 30% es propio. Ajá. En nuestro análisis... ¿De los socios de la cooperativa? No, a nivel nacional. A nivel nacional, perdón. En el caso nuestro, el 60% de la producción es campo propio y el 40% es arrendado. La zona de Tandil no existe el gran contratista o contratista como existe en otras partes, como el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, sino que hay una presencia de campo propio importante y eso es muy, muy importante para la estabilidad y el riesgo de la gente general de la agricultura. Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Yo quiero preguntarle, obviamente, por las distintas unidades de negocios que tiene la cooperativa, cómo viene el tema del molino. Y siempre, cada vez que viene Daniel, siempre hay algún proyecto en marcha. Yo tengo uno que es marrón pana, me parece que es esto. Pana o algo parecido. Muy cómodos. Muy lindo, muy cómodos. Seguimos en el desayuno con Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada. Exacto. Y hemos dejado pendiente hablar un poco de proyectos, proyectos muchos de los cuales son realidades fresquitas, como la leche, por ejemplo. A ver, la leche es todo un tema, es todo un tema importante para la cooperativa. Nosotros estamos inaugurando este mes prácticamente nuestra nueva planta de alimentos balanceados. Una inversión importante, un esfuerzo importante de la cooperativa, pero bueno, vamos a contar con una planta prácticamente que duplica la capacidad de producción de lo que teníamos. ¿Duplica? De última tecnología, con lo cual podemos agregar nuevos productos, como concentrados, premesclas y demás. Y que nos permiten una nueva gama de productos y una mayor calidad del producto final, con lo cual vamos a abastecer realmente la cuenca lechera de Tandil. Fundamentalmente, y todo lo que tiene que ver con carne y demás. O sea, hemos hecho una apuesta a futuro. Una apuesta a futuro duplicando la producción y pensando en un crecimiento y un desarrollo de la Argentina como productor de carne y de leche, que ojalá, ojalá con el tiempo se esté dando. Pero bueno, el primer paso lo hemos dado. Esa fábrica ya está trabajando. Yo creo que para fin de mes ya va a estar en régimen. Y bueno, ahí procederemos a la inauguración formal, pero creo que es un esfuerzo muy importante y un logro y un objetivo que nos habíamos planteado hace mucho tiempo. ¿Podemos hablar de algún monto de inversión realizada en esa planta? Mucha plata. Mucha plata. Mucha plata. Mucha plata. Y seguramente un valor cuando comenzaron a hacerla y otro ahora que van terminando, ¿no? Sí. Con este país. Pero vos tenés que hablar de un par de millones de dólares, seguramente. Y bueno, por suerte la cooperativa tenía los recursos para poder hacerlo y por suerte también el Banco Nación en su momento nos aportó algunas líneas de crédito interesantes. Sí se pudo hacer. Y posicionamos, pues uno siempre tiene que pensar que hay que invertir en el negocio, porque si no invierte en el negocio pasa el tiempo y después se transforma en una empresa obsoleta. Está Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada. Ahora, lo decía Rodolfo, han incursionado también en el tema lácteo. El tema lácteo es un desafío importante. O sea, nuestra masa de socios siempre nos ha planteado la alternativa de que teníamos que hacer algo con la comercialización de leche y lo fuimos buscando muchas veces y no encontramos solución. El año pasado la lechería tuvo una crisis terminal. Sí. Terminal. Los tamberos que hoy están en pie han hecho un esfuerzo enorme para poder mantenerse dentro del sistema. Se cerraron tambos, se vendieron vacas para hacer frente a los compromisos financieros. ¿Aquí en Tandil también en el zona? En Tandil, yo creo que nosotros debemos tener una lista de 8 o 10 tambos, o sea, más del 10% de los tambos cerraron. Se vendieron muchas vacas para cumplir con los compromisos financieros. Se dejó invertir en pasturas, se bajó el costo de alimentación. Y eso es el fruto de la caída en la producción que estamos viendo en estos momentos, ¿cierto? Porque una caída de entre un 15 y un 20% en la producción láctea del país y esos son los consejos de repercursión. A partir de esa crisis donde la cooperativa formaba parte de eso, porque nosotros vendemos alimentos balanceados y tenemos que financiar ese alimento balanceado, la cooperativa por que dio sus socios y de común acuerdo empezó a impulsionar en la comercialización de leche tratando de lograr que el productor agropecuario de la zona de influencia de la cooperativa reciba un precio razonable. Por lo cual los socios de la cooperativa comercializan la leche a través de la cooperativa, por cuenta y orden de la cooperativa, siendo por supuesto la cooperativa la que genera información propuesta y los socios son los que deciden cómo y de qué manera. Bueno, hoy ya ha avanzado bastante bien. Hay casi 200.000 litros de leche que se comercializan a través de la cooperativa todos los días a las industrias locales e industrias nacionales que operan dentro de la cuenta de Tandil. Eso le permite al productor obviamente encontrarse con un precio mejor que en el volumen, me imagino, la cooperativa puede negociar con las distintas empresas que lo necesitan. Eso es lo que le permite que la cooperativa se pueda transformar junto con sus socios en un poder confiable que le sirva a los socios de la cooperativa, pero también que le sirva a la industria. Acá no tenemos que buscar, yo siempre digo que en esto no hay ni buenos ni malos, son negocios y en la medida que uno se posicione razonablemente y pueda defender coherentemente la producción de sus asociados, yo creo que le viene bien al productor, le viene bien a la cooperativa y fundamentalmente le viene bien a Tandil porque lo que aporta la cuenca Marisierra, como productora de leche en Tandil desde todo punto de vista, es muy muy importante. Hoy la producción láctea en Tandil es mucha plata y todos los meses la plata se gasta en Tandil. Entonces sería fundamental, fundamental preservar o ver que pueda crecer la cuenca Marisierra porque es una fuente de recursos muy importante. ¿Cómo es el mercado de la leche? ¿Es un mercado complicado? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Es un mercado distinto, uno en cereal está acostumbrado a comercializar por cuenta y orden y a generar volumen y sentarse ante los distintos exportadores. En el tema de la leche históricamente se manejó productor-industria. No había nadie en el medio. Bueno, los primeros meses hubo algunos tipos de escaramuzas o inconvenientes, hemos tratado por todos los medios de explicarles que nosotros vinimos al mercado para sumar. Bueno, a esta altura yo creo que ya se ha entendido y tenemos muy buena relación con cada uno de los compradores, siempre tratando de nosotros de lograr el mejor precio posible y tratando de llevar adelante una comercialización seria. Esa relación, es una obviedad lo que voy a decir, pero esa relación directa entre productor y empresa láctea hizo que lamentablemente los precios los pongan la industria láctea y los pequeños productores poca capacidad de negociación. Esto, digamos, al juntarse muchos en una cooperativa, me parece que le da un plus desde todo punto de vista. Bueno, trabajo desde ustedes ahora. Teóricamente es como vos lo planteás. Bueno, tenemos que ver si en la práctica esa mayor concentración, esa mayor capacidad de negociación podemos llegar adelante. Todo indicaría, por lo que hemos logrado en estos cuatro meses, que eso es viable. Por supuesto, en un escenario de falta de oferta de leche, con lo cual hace que defender la producción sea más fácil. Correcto. Como que veo en la cooperativa agropecuaria de Tandil un equilibrio importante entre lo que es el cooperativismo bien entendido y la empresa también bien entendida, que esto en definitiva redunda en la defensa del productor, ¿no? Es que la cooperativa es una empresa. Es una empresa cooperativa, no es una sociedad enorme, no es una cooperativa. Entonces, los conceptos empresariales de gestión son los mismos. Es correcto. Si uno no lleva adelante esos conceptos, la cooperativa lamentablemente desaparece o se pierde en el camino. Ahora, una cooperativa bien gestionada que genere recursos son los socios después, a través de la asamblea, quienes tienen que decidir qué se hace con esos recursos. Por supuesto que lo que se ha primado siempre es tener la cooperativa consolidada económica financieramente al servicio del productor agropecuario que es el socio de la cooperativa. Pero eso no hay duda. Daniel, le agradecemos mucho como siempre su presencia. Bueno, nos vamos a seguir encontrando si Dios quiere. Cómo no. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada. Éxito para Germán Caraman en la gestión y vamos a traerlo algún día de estos por aquí. Seguramente sí, vamos a tratar de invitarlo que venga y que se vaya familiarizando con los medios. Yo espero, realmente creo que es una muy buena oportunidad, una renovación que es lógica y normal en todo proceso. Así que, bueno, hay que apoyarlo y ayudarlo. Gracias, Daniel. Daniel Álvarez. Rodolfo.